Que un trabajador esté en activo en el momento de su juicio por incapacidad permanente puede dificultar un poco las cosas, ya que al estar trabajando es más difícil que se reconozca la pensión alegando que no se puede trabajar, pero se puede conseguir. Bienvenidos a un nuevo vídeo de casos de éxito. Hoy hablaremos de un caso que llevé yo personalmente en el que se reconoció una incapacidad permanente total a una trabajadora que trabajaba como limpiadora por padecer fibromialgia y artrosis. Recordaros que si os gustan este u otros vídeos podéis darle al like y suscribiros a nuestro canal de YouTube para recibir todas las novedades y los vídeos que vayamos subiendo. Pero antes de entrar en materia, ¿te gustaría poder contar con un abogado de confianza que responde a tus consultas en menos de 24 horas? Pues te invito a que conozcas Campmine Premium, el nuevo servicio de Campmine Abogados, que consiste en una tarifa plana con consultas ilimitadas. Puedes echar arriba para acceder a más información o bien a través del enlace que aparece en la descripción de este vídeo. ¡Te esperamos! Pues bien, entrando ya en materia, hoy voy a hablaros, como os he comentado al principio, del caso de una trabajadora, una persona que trabajaba como limpiadora, a la que en un primer momento el INSS desestimó la solicitud de incapacidad permanente, alegando que no presentaba reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran o anularan su capacidad laboral. Contra esta resolución, nuestra clienta presentó una reclamación previa, que también fue desestimada. Entonces acudí a nosotros para buscar información y asesoramiento, ya que estaba un poco, estaba muy angobiada porque era una situación en la que una persona con una patología como es la fibromialgia, que es muy limitante, sobre todo ya cuando la afectación es importante, estamos hablando de una afectación grave, severa, limita mucho para desarrollar sobre todo trabajos que tengan un requerimiento físico, como era este caso, ya que ella trabajaba como limpiadora. Luego además también tenía artritis, tenía incluso dificultades para poder desplazarse, tenía que andar muchas veces con muleta. Entonces estaba claro que en una situación así una persona no puede seguir desarrollando su trabajo habitual, pero el INSS no opinó lo mismo. Una vez que agotó la baja, la denegaron esa incapacidad permanente y la dieron en alta. Entonces ella tuvo que reincorporarse al trabajo. Al ver que no podía seguir trabajando, volvió a solicitar la baja, pero como no había pasado al menos seis meses desde el alta anterior, el INSS la dejó de baja pero sin efectos económicos, es decir, estaba de baja pero sin cobrar nada. Es una situación que es totalmente insostenible porque normalmente la gente pues trabaja para poder, trabajamos para poder vivir. Entonces cuando, aunque no puedas desarrollar tu trabajo, se encontraba en una situación de indefensión absoluta y no sabía qué era lo que podía hacer. Entonces volvió a solicitar el alta, tuvo que reincorporarse al trabajo porque no le quedaba más opción porque estaba sin cobrar nada, llevaba un par de meses sin cobrar nada, entonces tuvo que volver a solicitar el alta y reincorporarse a su trabajo. Y en esta situación era la que estaba cuando ya presentamos la demanda. El juicio se celebró pocos meses después y todavía seguía también en esa situación. Realmente era una situación que era complicada porque al final siempre cuando estás solicitando una incapacidad permanente es recomendable venir de situación de baja. A ver, ya cuando el proceso está en marcha no es algo tan importante porque al final es que el INSS te está obligando a que estés trabajando. No es que digas estoy unos meses de baja, me pido el alta y luego pido la incapacidad, me pido yo el alta de forma voluntaria o bien que tengas, que no hayas pedido la baja, que quieras acceder a la pensión de incapacidad sin haber solicitado previamente la baja médica. Esas situaciones son bastante más complicadas que también se pueden ver porque siempre hay posibilidades de que aunque no se quiera coger la baja, intentar la incapacidad, pero hay menos posibilidades de que se reconozca. Al final es un tema de lógica. Si estamos alegando que no podemos trabajar, pero aún así estamos trabajando pues como que lo que estamos defendiendo pierde un poco de fuerza. Siempre es más fácil defenderlo cuando se viene de una situación de incapacidad temporal, cuando se está de baja y se está sin trabajar. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, nosotros iniciamos el procedimiento, como bien os decía, acudimos a la vía judicial para hacer valer los derechos de esta trabajadora que había sido tan injustamente tratada por el INSS al denegarle la incapacidad y en vía judicial la juez que llevó el caso nos dio la razón, porque era claro, o sea, decidió reconocer una incapacidad permanente total a esta trabajadora por las patologías que presentaba, porque consideró que quedaba acreditado con la prueba que habíamos aportado y con el juicio que se había celebrado que esta persona no podía hacer un trabajo con un requerimiento físico tan importante. Entonces, como es el de limpiadora, porque tiene un requerimiento físico intenso. Entonces, con todo ello decidió reconocer la incapacidad permanente total y fue un caso de éxito para esta persona, para esta clienta, que pudo al fin dejar de acudir a su trabajo y cobrar la pensión que legalmente le correspondía y que tan injustamente se le había denogado. Bueno, pues con esto terminamos el vídeo de hoy. Os animo a que dejéis vuestros comentarios y vuestras preguntas y que estaremos encantados de responderlas. Y también podéis acceder a nuestra página web al servicio totalmente gratuito de la calculadora de incapacidad permanente, que es un servicio que te permite acceder o conocer si puedes solicitar una incapacidad permanente o no, si cumples o no con los requisitos. Y además, también se permite hacer un cálculo aproximado de lo que te quedaría de pensión en caso de que te la reconozcan. Y ya con esto me despido. Espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que os haya sido de utilidad. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!